Voy maravando por la noche y pensé en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y a la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Que se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los altos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Mucho te busco como un loco Dime ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Y seguimos siendo un policía Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué tira yo por estar en tu habitación? Contesta, no responde mi llamada Quedo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me aboco en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sigo pensando en ti En la luz En la luz En la luz En la luz ¿Dónde estás? La luz